Las banderas azules ondean en las playas del Llano y la de Poniente como distintivo de calidad de las aguas y los servicios que se ofrecen en las citadas riberas. La alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, el edil de playas, Nicolás Navarro y la presidenta de la entidad local autónoma de Carchuna y Calahonda, Izama Los Galardones. La alcaldesa destacaba que las playas de Poniente, Torrenueva, Carchuna y Calahonda son las únicas de la provincia que cuentan con este distintivo de calidad que atrae al turismo por la garantía de buen estado de las aguas y completa prestación de servicios. La alcaldesa destacó que el mantenimiento y mejora de las playas lo realiza el ayuntamiento con fondos propios, ya que desde hace cuatro años no existen subvenciones para tal fin. Por su parte, la presidenta de la entidad local autónoma del Llano, Concepción Abarca, se mostró satisfecha por el trabajo de los operarios municipales de mantenimiento y por la obtención del reconocimiento. La entidad local autónoma del Llano y el ayuntamiento de Motril inauguran el campo de fútbol de césped artificial de Calahonda. Miembros de las corporaciones municipales de los dos anejos y del consistorio matriz, así como representantes de la entidad local de Torrenueva, estuvieron presentes en el acto junto a decenas de vecinos y miembros de los clubes de fútbol. La alcaldesa, Luisa García Chamorro, destacaba el esfuerzo realizado por la entidad local autónoma por sacar adelante un proyecto de tal envergadura. Este es el cuarto campo de fútbol de césped artificial del municipio. La alcaldesa explicó que el ayuntamiento busca la financiación para que haya un quinto. Por su parte, la presidenta de la entidad local de Carchuna-Calahonda, Concepción Abarca, explicó en qué ha consistido las obras que se han desarrollado en el último cuatrimestre con una inversión que ronda los 300.000 euros. Las áreas de salud y participación ciudadana del ayuntamiento de Motril, la Asociación Mucho Corazón, el Área de Gestión Sanitaria Sur de Granada y Cruz Roja, celebraban el sábado una jornada sanitaria sobre resucitación cardiopulmonar basada en seis talleres gratuitos. En la iniciativa estuvieron presentes la consejera de Salud de la Junta de Andalucía, María José Sánchez, la alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, el delegado de Salud de la Junta en Granada, Higinio Almagro, la diputada de Bienestar Social, Marta Nievas, así como miembros de la Corporación Municipal. La consejera comentó que la reanimación cardiopulmonar a tiempo en una parada cardíaca puede salvar la vida a los afectados en un 40% de las ocasiones. Por su parte, la diputada de Bienestar Social, Marta Nievas, explicó que se exportará este tipo de talleres al resto de la provincia porque es básico que toda la sociedad conozca cómo reanimar a una persona en caso de parada cardiorrespiratoria. Para finalizar, la alcaldesa, Luisa García Chamorro, destacó que uno de los objetivos del ayuntamiento, es la calidad de vida de los vecinos y con iniciativas como esta se promueve de una forma activa. Más de 2.000 personas disfrutaron del espectáculo Grand Prix, que el viernes en la Plaza de Toros. Durante casi tres horas, los asistentes se entretuvieron con las caídas y resbalones, además de con las vaquillas, que hicieron más complicado el concurso a los participantes. Se trata del programa de televisión que durante muchos veranos llenaba las casas españolas, puesto en escena y en vivo y en directo con participantes locales. Las ocho pruebas a las que tuvieron que hacer frente los ocho equipos inscritos son similares a las del programa. Las vaquillas hicieron lo imposible porque los concursantes ganaran las pruebas, el agua y la dificultad hizo el resto y provocó las risas de todos los asistentes. La Asociación Buxus y el grupo de voluntarios amigos de la Charca de Suárez celebraban el Día de Acción Litoral con varias iniciativas en el humedal. Los trabajos se han centrado en la creación de nuevos espacios dentro de la Reserva Natural Concertada, según el portavoz de Buxus y trabajador municipal en el espacio verde, Pepe Larios.